que pasa tú donde vamos hoy solos no está están cortando aquí no pasa nada un rollado que es que tenía que probar si bueno pues como ya dije en el vídeo anterior rocío ha ido a la operación de hecho ha ido hoy por la mañana y vino mi suegra de huelva recogió aquí a las cinco y media más o menos 540 por ahí y se fueron para marbella la tontería que la llevara yo si ellos pasan por aquí ya se lo llevan ellos y así yo dejaba dormir a los niños unas dos horitas más y nada yo he ido ya llevar y que al colegio hoy me toca a tope en el naysan a cambiar el pañal dos días a mí no me gusta nada pero bueno de momento no había premio en españa sólo sólo húmedo no había lo que no nos gusta quita así que nada no sabemos cuándo va a salir en principio dice que va a estar y todo el día me ha mandado de hecho una foto dice que la van a operar ya mismo que es la siguiente así que igual va rápido a ver ya vamos para que estáis preparada así que nada que todo salga bien y me voy para abajo me voy a cambiar y voy a ver cómo hago para que puede trabajar con el señor bueno pues ya estamos aquí en el colegio me acaba de hablar la dama de rocío ya han terminado la operación están en una sala que tiene que esperar que se despierte antes de llevarla a la habitación no sé qué que ahora dicen que ha salido todo bien bueno la operación todo bien pero le dicen por favor pero ahora dicen que la alta no se dan a pesar que han dicho esta mañana que la ya daban esta misma tarde que no la dan hasta que pasan 24 horas y cuando pasen 24 horas o sea mañana sobre esta hora ya ha pasado la hora de a las altas entonces tampoco estaría siendo se va a pegar un par de días en el hospital así está el perca y lo peor no es eso o sea son dos problemas el número uno mi suegra no sabe qué va a hacer porque mi suegro tiene que volver a huelva para trabajar recordad que está en marbella así que dice que ahora cuando se despierte rocío ya lo hablan a ver que ya que dice el médico y demás pero vamos seguramente se tenga que ir mi suegro esa es mi suegra que una mala yo veré ya ver cómo hago para buscar para llevarla porque es que en mi bmw me está dando por culo la caja y todo no me fío de ir entonces una mala pedirle otra vez el león a mi madre o así con suerte arreglan ya el suegro el suegro está en el taller vale están esperando que llegue no sé qué pieza está ya casi listo pero falta una pieza no sé del coche que me fío para ir a huelva es el león si es una mala tengo que ir con este voy con este pero me fío más del león este es que no está terminado no está bien he pedido ya el cartel de la caja cambio estoy esperando que me llegue también pero viene de alemania y encima creo que viene por seur así que ya lo hemos acabado eso puede tardar meses por culpa de seur como siempre y el problema número 2 es que yo tengo que trabajar yo tengo que grabar y tengo que hacer vídeos y estamos en black friday o sea yo tengo las empresas de detrás encima aquí con el tema de vídeos no me están dando por culo pero que tengo varias esperando vídeos de promociones y demás que claro ahora es el momento más fuerte de todo el año a ver cómo lo hago y la veré tengo una promoción pendiente no os puedo decir de qué ya lo veréis cuando salga a mi canal que a ver si después de comer Nathan y demás vamos a grabar a la... donde vamos siempre al polígono una parte con el Ike que el Ike lo meto en el carro que se esté por ahí detrás de la cámara con el carro grabo una parte lo demás en el garaje y otro vídeo que tengo que hacer madre mía necesito un cámara necesito un cámara y el Ike no puede hacer de cámara y también está el niño detrás y no sé qué y trabajo en cuanto a la casa no hay problema porque lo puedo hacer con el Nathan en el parque allí en el garaje o cuando el Ike esté durmiendo dejo al Ike sentado en el sillón allá abajo y que esté pendiente por si se despierta y yo estoy trabajando por la noche arriba duro eh yo... yo tengo libertad en cuanto a horario con mi trabajo ¿vale? no es un horario de 8 horas trabaja y para pero yo no puedo dejarlo 3 días eso es otro nivel ya ya dejarlo hoy de trabajar o sea he trabajado poco un poquito ahí en lo que es la estructura de la casa pero... poco ahí no tengo promociones ni nada eso voy a mi... a mi... sin prisa vamos pero mi otro canal sí el Michael Motors no puedo parar tengo 3 promociones ay... vamos a ver cómo me apaño estamos aquí esperando que salga el Ike por cierto este antes ya... ha echado en el pañal lo que os podéis imaginar menos mal que era compacto a mi no me gusta quitar eso yo soy mal de quitar aceites así que nada vamos a esperar que salga el Ike a ver cómo sale la cosa ¿cómo está el tío? ¿todo bien señor? no sale el Ike y yo allí, allí está no sale no sale el Ike y yo 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 8 Ike y yo está continúlmate y 2 3 5 선 6 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video